Digninulación de los esfuerzos de la iniciativa privada, las instituciones académicas y el gobierno. Seguridad y orden que favorezcan la cultura de la legalidad y el trabajo, la creatividad y la voluntad de progreso. Tengo muy claro en dónde estamos parados y la situación temporal por la que atravesamos ahora. Y que estos principios tienen como condición la paz social y el Estado de Derecho, que desde ahora les expreso deberán enmarcar todo lo que hacemos. Por ello, el plan define una serie de proyectos estratégicos y establece líneas de acción muy específicas, realistas y con visión de futuro. El plan contiene 12 proyectos estratégicos definidos en función de sus prioridades y son 1. Integración de la plataforma logística para la competitividad. 2. El impulso preciso a los sectores estratégicos de la economía de alto valor agregado y su vinculación con las pequeñas y medianas empresas. 3. Consolidación de la sociedad del conocimiento. 4. Desarrollo rural con visión regional. 5. Aseguramiento del suministro de agua a largo plazo. 6. Atención de grupos vulnerables. 7. Desarrollo humano con énfasis en la educación y la salud. 8. Funcionalidad, regeneración y sustentabilidad urbanas. 9. Un nuevo modelo de organización y profesionalización policial. 10. Reestructuración de los servicios de procuración de justicia e implementación de la reforma en materia de justicia penal. 11. Mejora renalcolia y atención ciudadana de calidad. 12. Contraloría social de la acción gubernamental. 11. Ahora, daré la explicación de algunas de las acciones que se contienen en estos proyectos estratégicos en términos muy generales. Gracias.